Noticias Uno pudo confirmar que el humorista Juan Guillermo Zapata Carroloco hace parte de los involucrados en la investigación a los bienes del Clan del Golfo y también que él es titular de bienes valorados en miles de millones de pesos, pero no que estos hayan sido incautados ni entregados en administración a la Sociedad de Activos Especiales. La Policía Nacional y Fiscalía anunciaron ayer un operativo de extinción de dominio contra bienes de Diego Fernando Coca, alias Platino, y Rosenberg Sánchez, alias Rodrigo, presuntos líderes de organizaciones narcotraficantes al servicio del Clan del Golfo. Estas propiedades, ubicadas en Antioquia, Valle del Cauca, Meta, Cesar, Cundinamarca y Quindío, superarían los 20 mil millones de pesos. En el desarrollo del proceso investigativo se pudo determinar que la modalidad empleada era la compra y venta de bienes inmuebles, inmuebles, producto del lavado de dinero. El caso llamó la atención cuando fue mencionado el humorista Juan Guillermo Noreña Zapata, conocido como Carroloco. Es duro, es duro para que sean adinerados como yo. Noreña Zapata, según la investigación, sería parte de la organización y no solo un testaferro. Cuatro de sus bienes, avaluados en más de 10 mil millones de pesos, fueron ocupados. Una finca ubicada en Fusagasugá, Cundinamarca. Dos apartamentos, un parqueadero y un depósito en Bogotá. Noticias Uno pudo conocer que las autoridades le siguen la pista a las finanzas del humorista desde hace al menos cinco años. Estuvo en el negocio de mercancía importada de China. Tuvo oficina y bodega en San Andresito de San José, en Bogotá. También se le veía frecuentemente en los casinos. Ahora tiene su propia marca de café. El presidente Petro se refirió al caso y puntualmente al humorista en su cuenta de X. Ahora entiendo por qué este señor me atacaba tanto. Los humoristas fueron asesinados. Los bufones se arrodillaron al dinero. En la investigación aparece otro personaje conocido. El coronel en retiro del ejército Fidel Humberto Garavito Mojica, excomandante del Batallón de Ingenieros de Valledupar, cuya mansión ubicada en el Valle de Aburrá, avaluada en más de 2 mil millones de pesos, también fue incautada. Noticias Uno conoció que la investigación aún está en fase inicial y que hasta el momento no se ha materializado ni se ha entregado en la SAE ningún activo del humorista.